Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Señores, vamos a aprovechar el tiempo porque como tuve dos tremendas entrevistas, tengo el tiempo limitado de Dontología, aunque en otro programa yo pueda darle continuidad. El tema que vamos a tratar, yo quiero ver en pantalla si es posible las imágenes para ir compartiendo con ustedes. Miren, estamos trabajando todavía, estamos trabajando el tema de prevención en los niños. Y hay tratamientos que nosotros podemos implementar en nuestros hijos a temprana edad. Hay niños que llegan a la consulta con los dientes de leche, los de arriba cruzados, los anteriores, la parte de adelante, la van a ver con las imágenes, mirenla en pantalla, los dientes anteriores, bueno ya aquí hay dientes permanentes, aquí ya hay permanentes. Este caso, me voy a poner de pie, ¿puedo? Ok, y quiero presentarlo aquí. Miren, así pueden ver mi ropa. Que linda, que me dio mami Mirta. Fíjense, esta es una boca con dentadura mixta. La dentadura mixta es un paciente, es un niño que tiene 7 u 8 años. Fíjense que tiene los cuatro dientes anteriores, inferiores en boca, lateral, central, central, lateral. Pero miren los colmillitos que son de leche y las muelitas que son de leche. Entonces aquí, colmillo de leche, lateral de leche y centrales permanentes. Pero lo que identifica y llama la atención de este caso es que esta boca, es como que la foto está al revés, pero no está al revés. Es que la mordida de esta niña o niño está invertida. Estos dientes permanentes deben estar por fuera de los de abajo. Los dientes de arriba por fuera, por fuera, por encima de los de abajo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un niño que desde los dientes de leche tiene esta situación y nosotros no le resolvemos ese problema, se va a poner mucho más complicado. Porque este es el paciente adulto que muerde en esta forma, ¿me ven? Hacen esto, la mandíbula hacia adelante. Y si esa mandíbula no tiene un control y no le ponemos ortodoxia temprano, ella, si es una mandíbula que va a tener un crecimiento exagerado, nadie lo va a parar y va a hacer para cirugía. Entonces, ¿qué nosotros podemos saber como dentistas? Le hacemos un estudio y nos damos cuenta si este problema es dental o esqueletal. ¿Me están siguiendo? Si es dental o esqueletal. Cuando yo hablo de un problema dental es que inmediatamente yo le pongo un aparatico sencillo con unos resortes, a los meses, dos meses, ya esos dientes están cruzados y se resolvió. Pero si es esqueletal, si es del esqueleto, si es de los huesos, los resultados del estudio de este paciente me va a decir a mí como doctora que yo debo ponerle a ese niño o a esa niña un aparato disyuntor que me va a abrir la maxilar, la maxila lo va a abrir y en ese hueco se va a meter hueso así literalmente y va entonces a cruzarse la mordida. Si este paciente, niño, yo no lo atiendo a temprana edad, ya yo no voy a resolver después de los 13 años con disyuntores. No puedo. Ya lamentablemente va a ser un caso de cirugía. Lamentablemente. Entonces, y no estoy exagerando, puede que haya algunos casitos que nosotros podamos controlar, pero cuando son tan exagerados no. Vamos a ver estos casos aquí. Este es un caso completo, lo tomé de la internet, no es mi caso, pero fíjense como aquí hay un apiñamiento, una mordida cruzada posterior atrás, una mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior. Esto me dice a mí, si este paciente fuera con los dientes mucho más apiñados, ¿qué hacen los dentistas que no saben de ortodoncia ni de odontopediatría? De una vez, ve todos esos dientes en la boca y tiene un diente encima de otro. Hay que sacarle dientes. Error, error, error. ¿Por qué no podemos sacar pieza? Porque esta boca está colapsada, mírenla, está estrecha. Yo no puedo sacarle pieza porque está apiñado. Contrario. Yo tengo que poner un aparato que expanda el maxilar y que entonces, miren cómo va, tirándose adelante este diente, va abriéndose acá y miren cómo ya está cruzada. Esto se hace con un aparato que se llama expansor, son diferentes tipos y también acompañado de ortodoncia por fuera. O sea, el paciente puede tener el aparato en el paladar y la madre o él mismo, porque depende, le va a dar vueltas. Vamos a ver una imagen, que quiero ver una imagen donde está el aparato. A ver, Pilar. Vamos a ver. Estos son aparatos sencillos. Hay madres que van a la armada. Doctora, ¿y mi hijo va a poder aguantar ese aparato? Claro que sí, eso se hace con mucha frecuencia a todos los niños. O sea, los niños son unos seres, señores, facilísimos de manejar, son fáciles de manejar, pero necesitamos de la ayuda de los padres. Fíjense, esta imagen que vemos aquí es una imagen de cómo va a ser ese niño que ustedes vieron, que no se resolvió, entonces se convierte en un adulto clase 3. Un problema que se resuelve con un aparato sencillo, económico, fácil de usar, que la mamá viene, si es removible, lo coge y le da vuelta, no sé si Pilar tiene la imagen del tornillo. Le da vuelta al tornillo, y ese tornillo va a, si por ejemplo, la mordida está colapsada por detrás, en posterior, entonces ese aparato va a llevar unos tornillitos con unas flechas. Y esas flechas le van a decir al papá, hacia dónde va a darle vuelta, mírenlo aquí, gracias Pilarcita, este es el aparato, mírenlo aquí. ¿Ve? Esto es un aparato que puede ser mariposa. Si el problema está aquí, entonces la rayita va a decir para acá. Pero puede ser que yo solamente tenga, hay muchos casos, puede ser que yo tenga cruzada anterior, cruzada posterior de un lado y cruzada posterior bilateral de los dos lados. Si es de los dos lados, la rayita va a estar aquí, la flecha, flecha aquí, flecha aquí, y la madre le va a dar vuelta al hoyito y esto va a empezar a abrir, a abrir y a sacar estos molares. Si el problema está en anterior, entonces va a tener otro tornillito aquí, que cuando le den vuelta va a expandir este diente, va a expandirlo. Entonces aquí se va a abrir una pisura. El maxilar superior está dividido en dos, son dos partes. El inferior, la mandíbula, es un hueso único. El maxilar es aquí y aquí. Por eso que ustedes ven niños que tienen a veces el labio leporino y para dar hendido, que tienen un hueco ahí dentro. Entonces, esto es dividido, esto. Entonces, esto aquí cierra con hueso, aquí delante. A medida que este aparato va abriendo, que no sé si hay una imagen con el aparato abriendo, abre el hueso y el vacío empieza a llenarse con el hueso. Señores, barato, sencillo, se puede poner desde los cinco años. Además, hay niños todavía que con cuatro años, nosotros le ponemos un aparatito, claro, se lo ponemos fijo y entonces lo vamos manejando nosotros, los dentistas. Y eso es un éxito, eso ustedes lo pueden escribir que es un éxito. ¿Quiénes hacen este tratamiento? Ortodoncistas. ¿Quiénes hacen tratamiento en niños? Los odontopediatras son las personas que pueden hacer este tipo de tratamientos porque son tratamientos especializados. Especializados. Este segmento, ustedes saben que llega gracias a Dentonline. Gracias a Dentonline son muebles para odontólogos. Son muebles y equipos de oficina para dentistas. Lo fabrica Ofie Empresa. Ahí están sus teléfonos en pantalla. Pueden buscar la página web Ofie Empresa, www.ofieempresa.com.do y dentro de Ofie Empresa le van a dar la link Dentonline. Cuando abran ese link van a encontrar una enorme cantidad de muebles para odontólogos. Y Ofie Empresa es una empresa de todo tipo de muebles de oficina. Así mismo en su página web vas a encontrar también una gran gama de productos para las oficinas. Si no dice Ofie Empresa, los muebles de la marca no son de calidad. Ahí están la John F. Kennedy, esquina Luis Lembre en el primer nivel de la plaza H. 809-567-0131. Señores, voy a despedirme ya.